Son solo 2 kilómetros de ruta, 2 kilómetros que en hora pico se convierten en un caos para los conductores, por ejemplo a las 7 de la mañana este es el panorama, transitar 100 metros en hora pico le puede demorar a usted casi 10 minutos, conforme se acerca la tarde el panorama es peor y los carriles de giro a la izquierda son utilizados por los conductores para ganarse unos metros antes de verse inmersos nuevamente en la presa. Bueno lo importante sería botar ese puente que está aquí a los 150 metros hacerlo para cuatro carriles, igualmente este de acá y tendríamos un fluido bastante el tráfico. ¿A qué hora pico es un parqueo esto? Es correcto, vamos como a 5 kilómetros por hora. No, lo que pasa es que son demasiadas oficinas acá y todas entran y salen a una hora muy parecida y mientras que se amplían los carriles igual el cuello botella en el puente o si no al final en las Panasonic. Como todos, ya ahí sí y la precisa, debería levantarse más temprano porque todos quieren llegar de primero. En la policía de tránsito reconocen que la vía presenta un serio problema, pues su capacidad ya no es suficiente para la cantidad de vehículos que transitan por ella. Esa ruta ya está en crisis, la carretera ya no abastece con capacidad para el tránsito vehicular que se traslada por ese lugar y sobre todo en horas pico. Efectivamente, los cuestionamientos son bastante grandes y pues aparte de eso hay un señalamiento vial que se presta para que algunas personas se aprovechen y adelanten por el carril de giro a la izquierda. Lo que sí hacen en el tránsito es enviarle el mensaje de comprensión y prudencia a los conductores para que eviten adelantamientos por los carriles de giro, pues a la hora de intentar meterse nuevamente en la vía, ocasionan más presa y podrían provocar un accidente que comprometa aún más el paso. Realmente aquí la cultura del manejo tenemos que cambiarla, tenemos que hacer más respeto a nuestras obligaciones viales y tenemos que planificar nuestro tiempo, nuestros tiempos de llegada. Algunas veces hay urgencias que salen de repente, pero esas son las mínimas. Generalmente es porque nosotros no planificamos, salimos tarde, no levantamos tarde, queremos llegar temprano a los trabajos, queremos llegar temprano a nuestro destino y algunas veces no es así, las rutas ya están colapsadas. La gran cantidad de empresas que hay en el sector, así como sus condominios son parte de la problemática, pues todos los usuarios ingresan y salen de sus trabajos a la misma hora, lo que colapsa la ruta.